Jugadores de Monarcas Morelia coincidieron en señalar que todo lo que se hace o dicen los vestidores no debe salir del club deportivo luego de la polémica generada por Miguel El Piojo Herrera al ventilar una charla que sostuvo con el portero seleccionado, Jesús Corona. Yo creo que por eso un vestidor, ya cosas personales no se pueden comentar fuera de cancha. Lo que pase con Miguel Herrera, con Corona, a mí no me interesa, no me importa, es una cosa de ellos. El código que ellos manejen es distinto, me imagino yo. Los monarcas Carlos Morales y Eduvier Riascos comentaron que el código de su equipo contempla no ventilar afuera ningún asunto tratado en los vestidores. El código de nosotros o la forma en que nos manejamos es lo que siempre se ha dicho, lo que hay que manejarse dentro del vestidor se va a manejar dentro del vestidor y ya habrá la gente o la persona adecuada para después decirlo públicamente. Para nosotros es algo grupal, sabemos de que desde ahí empezamos algo importante, empezamos anímicamente a juntarnos entre nosotros, a tratar de ser unidos, a tratar de ser un grupo humilde y ante todo por ahí se van avanzando las cosas. Los jugadores de monarcas destacaron que si los comentarios vertidos en los vestidores salen a la luz pública, la institución o personas involucradas pueden verse perjudicadas. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.